Por una parte el servicio de emergencia 24 horas que en el 921-2130, por otra parte seguimos atendiendo a las mujeres en el equipo multidisciplinar, tanto de forma psicológica como con nuestra abogada y con nuestra trabajadora social, a través como digo también de forma telefónica, de forma que pueden seguir pidiendo cita para el apoyo en estas cuestiones.